52 años tuvieron que pasar para que Cleveland volviera a celebrar un campeonato si o lo hacen con LeBron James y con estos Cavaliers de Cleveland flamantes ganadores de la NBA hace poco más de cinco décadas los cafés la franquicia de fútbol americano de la NFL conseguía el título de la liga en la era previa al Super Bowl y años antes en 1948 fueron los indios de Cleveland quienes por última ocasión consiguieron ganar la serie mundial hoy son LeBron y los Cavaliers y la ciudad de Cleveland ha vuelto a sonreír yo soy Antonio Rosique hasta muy pronto